El pepino Rodajas de pepino Unas rodajas de pepino Fregarlas sobre los zapatos Y los químicos del pepino suministrarán un brillo rápido y duradero Que incluso repele al agua Aquí tengo un par de botines de cuero Dice que hay que frotar el pepino Y yo estoy frotando el pepino Y dice que reemplaza pues al brillo que logramos con el betún Yo lo estoy haciendo en vivo Dice que además Hace que el agua se deslice La repele A ver de momento He limpiado Las puntas Lo mismo haré Por los costados Bien Acá están las rodajas de pepino que he pasado por los botines Si bien es cierto que como es húmedo Pues ha recogido el polvo que ha tenido Lo voy a dejar secar Hay partes que ha quedado brillosa Pero lo voy a dejar secar para comprobar Si he dejado Tres minutitos secar Y efectivamente Ha secado No lo ha dejado como un charol Pero Le ha dado un brillo como si lo hubiera cepillado No está mal Comprobado Los costados Si le ha dado un brillo Si Bien amigos y amigos Amigos y amigas Usar pepino Si lo tenemos Robarnos unas rodajas de las ensaladas Y a pasarlo por nuestros zapatos De cuero o piel No puedes appreciative Noäch головabel La voz No 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 Lalo Y No No Gracias por ver el video.